¡Qué gozo incomparado! Siento en mi corazón Desde el fondo de mi alma Siento la bendición ¡Qué gozo incomparable! Siento en mi corazón Desde el fondo de mi alma Siento la bendición Bendíceme más mi mar Bendíceme más mi mar De ti quiero alcanzar Tu santa y bendita unión Encuentro en la Biblia Palabra del Señor Promete maldizarme Con el Consolador ¡Qué gozo incomparado! ¡Qué gozo incomparable! Siento en mi corazón Desde el fondo de mi alma Siento la bendición Bendíceme más mi mar Bendíceme más mi mar De ti quiero alcanzar Tu santa y bendita unión Encuentro en la Biblia Encuentro en la Biblia Bendíceme más mi mar Bendíceme más mi mar Encuentro en la Biblia, palabra del Señor.